¿Y sabes, Claudia? A Pirulo le quitaron el yeso del bracito y quedó... quedó muy bien. Qué bueno, brome. ¿Qué pasa, Claudia? ¿Qué pasó? No sé, me mareé. Lo vi todo negro. Milagros, tu hermana se puso mal. Vamos a llevarla al hospital, ¿no? Ay, no. Fíjate que no. Yo ahorita no tengo tiempo. Para mí es más importante platicar con Orlando. Orlando. Qué gacha eres, milagroso. No, no, no te preocupes, Claudia. Yo te llevo. Vente, vamos. ¡Ey! Sí, hola, ¿eh? Ya, Claudia, no estés tan nerviosa. Mira, ya ahorita viene el doctor San Román con los resultados de los exámenes que te hicieron. Ay, estoy tan nerviosa, Robin. Ojalá no sea lo que me estoy imaginando. ¿Y qué te estás imaginando? Doctor. ¿Cómo estás? Siéntense. Gracias. ¿Qué tengo, doctor San Román? Por favor, dígame qué tengo. ¿Por qué esos mareos en los últimos días? Claudia. Estás embarazada. ¿Embarazada? Pero... Este hijo es de Arancel. Tengo que ir al circo. Tengo que ir al circo. Tengo que ir al circo a darle esta empicia. Hola, hola. Ay. Clau, ¿qué pasó? Hola, Clau. Ay, qué guapo novio. Hola. ¿Qué onda, mi reina? No pensé que fueras a venir ahora, ¿eh? No, ¿no has visto a Arancel? Pues ya se fue del circo, Clau. Dijo que ahora que tenía tantos millones de pesos, no volvería a trabajar en muchísimo tiempo y se pintó. Se fue, Robin. Arancel se fue del circo justo ahora que tengo que darle esta noticia. Ahora que debo decirle que voy a tener un hijo suyo. Claudia, no te angusties. Ya aparecerá. Por favor, no le vayas a contar a nadie sobre mi embarazo. Te juro que si mi jefecita se entera, se muere. No le vayas a decir a nadie. Te lo prometo. Es más, si Arancel no da la cara por ese hijo, puedes contar conmigo, Claudia. Estoy tan enamorado de ti que seré capaz de convertirme en un padre para ese niño.